La Cucaracha Cuando una quiere a una y a esta una no le quiere Es lo mismo que si un calvo en la calle encuentran penes La Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, más ruana que fumar La Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, la topatita hacia atrás Las muchachas son de oro, las casadas son de plata Las libras son de cobre y las otras son de lata La Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, más ruana que fumar La Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, más ruana que fumar La Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, más ruana que fumar La Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, la topatita hacia atrás La Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar 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 La Cucaracha, ya no puede caminar